¡Hola! ¡Estoy muy feliz de que estés aquí! ¡Por favor! Como puedes ver, nuestra isla está en desespera necesidad de búsqueda y plantas No hay nadie en esta isla que tiene habilidades de parkour para hacerla a través de la entrada de la entrada de Honeycomb Hollow Espera, espera, espera Un viejo amigo de mi vive en Honeycomb Hollow y tiene todo el conocimiento que necesitas para introducir las búsqueda a esta isla Me está hablando el alcalde, espera, espera, creo que es importante Tengo que seguirle, güey, güey, ven conmigo, en plan, únete Únete, únete Estúpido alcalde de mierda, tío, no me ha dejado ni presentar el video ni nada Preséntamelo, preséntamelo Espera, me va, me va Yo te presento, ¿cómo te lo digo? Como quieras, como quieras, presentame el video Ey, aquí estamos en una nueva aventura en el paraíso de las abezas Bien, 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 no, sigue, sigue, sigue ¿Qué hago, cabrón? Te he encontrado aquí en el servidor, tío Estás aquí atado a un palo, tío ¿En serio? Gustavito, eh, eh, ha salido, ha salido, ven pa' aquí, ven pa' aquí, que estoy siguiendo al alcalde Ya has mirado un muro No puedo, cabrón ¿Dónde estás? Pero, ¿dónde estás? Espérate, espérate Ahora, 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 ahora Oh, espérate, espérate Tengo que hablar con este, tío Perdóname, cabrón Ah, tenemos que subir, tenemos que subir al barco este Eh Esta voz, está cambiando la esquina, madre mía Para esto me presenta el video Quiero, quiero ser un creeper, tío Bueno, pues aquí estamos, sí En la aventura de la abeja Esta es la nueva actualización de Minecraft que habrán metido como paquetes de aventuras, mierdas así Y, a lo mejor, veis que sumimos más de esto, últimamente Porque es que, me ha encantado esta mierda, tío Ahora soy cocodrilo Ven aquí, ven aquí, la cartija Mírate, estás ahí, tío, al fondo Te ves al fondo ahí atado, atado un palo Ahí al fondo, ahí al fondo Sube aquí, sube aquí, sube aquí Sube aquí, sube aquí Mira, mira pa' allí pa' el fondo Uy ¿Dónde cabrón? Perdón, perdón, perdón Ah, que tenemos, tenemos que ir en barca Yo pensando que nos iban a dar el, el, el El este y nos está dando una puta barca de mierda, tío Tienes que desatarla Claro, se desata sola Se desata sola No, yo, yo digo pa' que te lleves las cuerdas Mira, 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 esa es la isla de la Honeycomb ¿Dónde? Si soy un lagarto, ¿qué hago en una canoa? Es verdad, puedes ir caminando, tío No te vas a ahogar Bueno, te has asfixiado en una pared antes, ¿sabes? Yo tendría miedo Es tontito Bueno Yo no sé tú, pero yo vivo de desatar canoas Oh, se pone a llover, se pone a llover Menuda aventura, menuda aventura, tío Coño, si puedo salir, que bueno, el juego está bien hecho Es verdad, es verdad, es verdad Han pensado en ti Vamos a robarnos este bloque de Honeycomb Lo quiero pa' mi Vale, no puedo romper nada, vámonos ¿Sabes que si salta? ¿Eh? ¿Eh? No, este es Sticky, es Sticky Mira un conejo, mira un conejo Conejo a tomar por culo ¡Hostia! Pero quita Se ha matado Escucha, que de un puñetazo quitas un corazón de vida, ¿eh? Yo lo comento Estamos amadísimos, tío ¿Dónde tenemos que ir? Ponela en el chat Cabrón Ah, explorar las cuevas, es lo que nos pone de objetivo Pues nada, vamos a explorar las cuevas A mí no me llaman el explorador de cuevas por nada, tío Ámbelo, ámbelo, ámbelo Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero Gustavito, tío ¿No serás tu el explorador de cuevas? No sabía yo esta mecánica del Honeycomb, tío Yo tampoco, yo pensé que iba a caminar como... ¿Te lo has inventado todito? Sí A ver, a ver qué pasaba La casualidad en persona, tío Me va a coger esta antorcha Tío, me estoy muriendo, ¿eh? No puedo romper nada ¡Eh! ¡Hostia! ¡Ah, claro! Es que el alcalde... En plan, esto no lo escuchaste tú Pero el alcalde me dijo Solo hay una persona con las habilidades de parkour para pasarse a esta isla Y pues, creo que somos dos Ojo Parkour Island Vale, mira, 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 mira Es así, es así, es así Vale, no podemos hacer nada, tenemos que habernos subido ahí En plan, aquí, este bloque de aquí No, no somos la persona de la habilidad de parkour En plan, el bloque que está ahí pegado a la mierda esta ¡Ah, no! Es a la pared, tontito ¿Qué pared? Como hiciste antes, tío ¿El qué? Lo que hiciste antes, tío ¡Ah! Joder, hermano Lo hace él y se lo olvida Venga, Gustavito Tío Tío, tengo la garganta hoy como muerta, ¿sabes? Ya tengo agua, cabrón Agua y limón, cabrón Mira, miel También buena Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Hostia! Miel con limón, espérate ¡Ah! Ya está, yo estoy mejor Ahora sueno como el del anuncio de Old Spice ¡Hostia! No queda hasta aquí que reiniciamos ¡Ah, no! Mira, hay una escalera aquí Vale, vale, puedes caer, puedes caer Dios, me llaman Parcook, cabrón ¡Ah! A mí no A mí me llaman maldito Yo estaba cayendo sobre la piel Espérame, espérame, Gustavito Anímame ahí Hazme un baile sexy Vamos, maldito Vamos, maldito Vamos, maldito Vamos, maldito Espérate Báilame, báilame Toma Twerking Lo tienes, lo tienes, lo tienes Ahí estaba por los exploradores, tío Pero madre mía Profesionales, macho Noto Eh, eh, eh Pero bueno, pues nada, nada Yo también, yo también, yo también Yo también Vale, yo también Me he caído en el mismo puto bloque que tú, tío Esto se hace así, mira, mira Se hace de primera, claro Se hace de una, tío De unísima, venga Eh, 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 eh ¡Olé! Eh, eh, vaya No llegaría a saltar el primero, tío Atento Eh, eh, eh Es un parkour bastante sencillo, eh No sé Ah, la mierda de lámpara Me está frenando, tío ¿Qué dices? Salta, salta, salta Me está frenando la lámpara, tío ¿Qué es esto? ¿Me toqué? ¿Me toqué? ¿Me toqué? No sé, no sé A ver, espera, espera Vamos a leer las pinturas Vamos a leer las pinturas A ver, según la abeja sol Mira, mira, mira Iba esta abeja No, no, no Hacia el sol Y quemó una planta industrial de flores ¡Hostia, una abeja! ¿Dónde? Allí Bueno, qué guapo Que hay un guapo Que hay un guapo de abejas, tío Mira Eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? Diamante Latino Oro Corre Es la... Es la barra de progresión del rainbow, tío Es la puta barra de progresión Tú sabes estos vídeos que pone... Un tío que coge un lazo y lo mete a una... Una mosca Y se va volando ¡Oh! Este es el dominador de moscas, tío Es el dominador... El dominador de abejas, tío Es verdad, es el dominador de abejas El dominador de abejas y el hombre lagarto Robaron la miel de los panales Y la quemaron Para una razón Las abejas se pusieron furiosas Y mataron a lo que viene siendo el dominador de abejas Claro, lo metieron en el zombi, claro Lo convirtieron en zombi Por el día... ¡Somri! ¡Somri! La han hecho la del zombi, tío Por el día la abeja salía Por la noche la abeja dormía Toma rima que me ha salido Vamos Vea un botón ¿Dónde? Púchalo, púchalo Es como... Es como... Tiene que hacer algo, tío No pulses el botón porque no hace nada Estoy pulsando el botón todo el puto gameplay Vale, por aquí, por aquí Aquí te domino yo en parkour No, la verdad es que no hay ninguno, eh ¡Eh! No hay que saltar, no hay que saltar No, ya, ya Vale, vale Lo tenemos, tío ¡Wow! ¡360! Somos unos dioses, tío Madre mía Me han gustado las historietas, eh Te voy a mentir El dominador de moscas, tío ¿Qué eres tú? ¿El hombre lagarto o el dominador de moscas? Pues no me ha quedado claro Yo soy Gustavo Ah ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Es que no sé, eh Esto parece la M30 de Madrid, tío Nosotros no tenemos túneles ¡Eh! ¡He encontrado la esta! ¿Quieres dejar de meterte en medio de las cosas que estoy intentando meter puñetazos? No, ahí te está dando el fuego, eh Que te mata, eh Colmena de los... ¿Tú no eras de sangre caliente? Fría, que diga Sigue la carretera, vale Vamos a seguir la carretera ¡Qué bonito todo, eh! Si no estuviera lloviendo No sé, digo yo que será esto aquí ¡Hostia, parkour, eh! ¡Ha flipado! Vamos, que perdíamos todo el nivel en ese parkour, eh Cuidado A ver, ¿qué ponen los carteles? No sé, no sé inglés La colmena de las... ¿Cómo se llama? Las setas, ¿no? Por encima de la colina El Honeycomb Al final de la carretera Vale, por aquí Tenemos que subir la colina ¿Qué colina? ¡Ah, mírala! Está ahí la perra Podríamos ir a través del campo Pero vamos a seguir la carretera Que nos han dicho que la sigamos, ¿vale? Hay que hacer... Hay que role Hay que hacer, eh... Hay que rolear, dijiste Hay que, hay que rolear Hay que rolear, hay que rolear Es que... No sé si se hace así Hay que role... ¡Eh, eh! ¡Hombra abeja! Hola, soy el dominador de las abejas, ¿sabes? ¿Pero y la coja? ¡Hombra abejas! ¿Pero? Los bebé esqu reprocan durante el calor y a noche Así que no puedes ser posible un bebé Y así que eres muy grande Mediéndose Depresente de los abejas ¡Claro! ¡Supres! ¡Pruéjame a mi hogar para la salvación! ¡Espera, espera! ¡Te lo comento ahora! Espérate, espérate, espérate. Que yo me voy a convertir en una oveja porque yo me había gustado. Espérate. ¿Qué? ¿Qué? Me voy a convertir en una oveja. A ver. Ey, muy buenas a todos. Guapísimos aquí. Gustavo... Un nuevo gameplay directo de... Gustavo la Abeja. Toma. Ahora es una abeja. Ahora ha coronado como abeja. Estás en la cumbre de la humanidad. Ahora mismo. Eh, yo también quiero ser una abeja. Espera, espera, espera. Soy una abeja. No, no, ahora somos los dos abejas. Vamos, vamos, vamos. Somos los dos abejas. Oh, bueno, bueno. Tenemos que engañarle, tenemos que engañarle. Somos abejas, somos abejas. Los abejas. Mis abejas son todos huesos. Ahora no puedo usarlo hasta que se deshacen. Los abejas tienen la idea correcta. Por eso nunca los encontrarás en el exterior, si es rojo. Si vas a hacer esto en esta oveja, necesitas aprender. El camino de la abeja. Vale, dice. Mis alas están mojadas ahora mismo. No, 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 no. Vamos a robar lejos. Atrácale, atrácale. Toma, toma, trigo. No, 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 no. Toma el trigo, ven aquí. Come el trigo, perra. Ha estornudado. ¡Salud! 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 ¡Chao! Ahora te comento lo que está diciendo, así que... ...pues... ...pues... Reyes. Mira, te hemos robado todo esto de tu casa, ¿te parece? A ver, hasta que no nos acerquemos a él, no nos va a decir nada. Así que te va a traducir. Que ya que le hemos robado todo... ¿Le has visto dónde ha ido? Ahí está aquí. Las abejas, como yo, solo atacarán si se sienten asombrados. Así que no hagas nada para causar un maldito. ¡Ah! Estoy en Trescent. ¡Me siento atacada! ¡Sí! Se me petó, se me petó. Se me petó, se me petó. Se me petó como siete. ¡Uuuh! Vale, 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 vale. Abejas están atraídas a flores. Así que si quieres una abeja para te seguir... ...pues de una abeja. ¡Abeja! ¿Quieres una...? ¿Quieres una...? ¿Le haces un beso? ¿Le haces un beso? No hables, cariño. A ver, nos ha explicado que a las abejas les gustan las flores. Si ya es una flor, pues te va a seguir la abeja. Y que puedes hacer que se le produzcan dándole una flor a cada abeja. Esta me está siguiendo a mí. Dale, dale una flor a otra abeja. Vale, vale, vale. Dale, dale una flor a esta abeja. Ahí está, ahí está. Se comió las flores mía. Haced un hijo, haced un hijo ahí. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Míralo! ¡Es un Gustavito, Gustavito! No, Gustavito. Me cago en la puta, se llama Gustavito. ¡Bus! 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 ¡Lo secuestro, vale! ¡Te parece! ¡Te parece! ¡Toma, toma, toma! ¡Secuéstrate una! ¿Dónde? ¡Bus! ¡Coja a Gustavito! ¡Nos lo llevamos! ¡Tú eres mía! ¡Te voy a llamar! ¡Flofi, cabrón! No, Gustavito se llama. ¡Flofi! 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 Con los sobacos, tío. En mi cámara le están ayudando. ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Me mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo le estaba robando la mía del tío! Ahora van a morir. ¡Tonta! Mira, 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 mira. Esto se llama karma. Ahora mueres. ¡Dios! ¡Hostia! Se pusieron los ojos negros, cabrón. Sí, 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 sí. Ponte de pe. Cago en la puta. Porque le se roba la miel. En la cara. ¿Y qué tienes que hacer, cabrón? ¿Robarle la miel? Hay que ponerle la fogata debajo, tío. Y luego ya le roban la miel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven todas esas amejas de allí! ¡Están muertas! ¡Porque me han picado! ¡Oh! No necesitas sentirse malo sobre la cifra de la nesta. No se preocupen. ¡Que no! ¡Que, que, que, que! ¡Que no les importa! ¡Pero si me han agujereado! ¡Mira, esa está muerta también! ¡Estoy starving! Vale, vale. Tenemos que coger otro Honeycomb y ponerle aquí la vaina loca. Debajo. Espérate, espérate. Yo tengo, yo tengo. No, no. Yo también. Lo que pasa es que el este, pues como ya le he quitado la miel antes de ponerle el este debajo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tú dónde te vas? ¿Dónde te vas? Que se va a morir. ¡Tranquila! 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 ¡Fluffy está muerta! ¡Que me ha picado! No, Fluffy no, cabrón. ¡Que sí! ¡Que me ha picado! ¿No lo has visto? ¡Me ha reventado! ¡Me ha partido el culo! ¡Que me ha partido el culo, tío! ¿Sabes qué? Creo que evoca el mapa. Porque no podemos poner más fogatas en ningún otro lado. Y no puedo quitarle la... ¡Oh, oh! Puedo quitarle la miel en plan... Así en plan a los fogos, ¿qué? Y ya está. ¡Corre! 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 Bueno, Moristo, me comen los huevos. Y una mejor cura para poesía. Si estás poesía, solo comete un poco de dulce y se va a cuidar del resto. Estoy un poco cansado de ello. ¡Vloppy 2 no tiene aguijón! ¡Se va a morir también! ¡Coge otra! ¡Vuelve a trabajar! ¡Ven conmigo! ¡Que se va a morir! ¡Que se va a morir! ¡Que se va a morir! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Está en otro aguijón! ¡Se va a morir! Vamos a buscar al científico. ¡Se va a morir! ¡Coge otra! ¡Hazme caso! ¡Que sí, tío! ¡Que sí, tío! ¡F! ¡Que no! ¡Venga ya, tío! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! El este, la cuerda. La tiras ahí. El suelo, el suelo. El suelo. El suelo. El suelo. Vea, puedes coger otro Fluffy, tío. Pero... Me cago en la puta. No, los flitres, cabrón. O sea, yo ya está. Como puedes ver... Ponte... 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 Vale, vale. Vale, vale. Ponte... 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 Tendremos que hacer una colmena de abejas. Y necesitábamos no sé cuántas planks. Y... Creo que he hecho la mesa de crafteo porque me sabía que la necesitábamos, pero nos ha dicho que hay una adentro. Así que... Si no nos tapa a todo, la he cagado yo, ¿vale? Corre, 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 corre. Ya me ha picado otra vez la mierda de esta de oveja que llevas, tío. Por favor, Fluffy. Pero mi abeja... A ver, espera, 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 espera. Quiero ver si tiene un hijo, quiero ver si tiene un hijo. Me ha picado. Me ha picado. No tiene, no tiene. No tiene. Me ha picado. ¿Y se va a morir? Se mueren, tío. Las abejas funcionan así. ¿En serio? Que sí. No, tío. Fluffy no, tío. Fluffy ha muerto dos veces ya. Vale, ¿dónde está la mesa de crafteo? Paral de abejas artificial, tío. Oh, está aquí. Oh, vale. Necesito... Eh, cabrón. Necesito... Eh... Cabrón. Necesitábamos las tijeras. ¿La has hecho un hijo? Ah, cabrón. Ha tenido un hijo. Y... Está jodiendo el culo igual. Tío, las tienes todas enfadísimas. Corre, 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 Gustavo. Me cago en la puta. Qué risa, tío. Pero sí. Con las tijeras tengo que ir a un panal de estos y robarles. Esto es como un tutorial de las abejas, tío. Pero mola, eh. Gustavo, que te revientan, eh. Que aquí hay más abejas que en ningún lado, tío. Están todas muerdas, macho. Me cago en la puta. ¿Cómo se le sacará la mierda a esta vaina? ¿Quieres el horygon? Oh, lo tengo, lo tengo. Tengo el panal, tengo el panal. Tengo el panal y tengo 500 abejas detrás. ¡Corre, corre, corre, corre! Gustavo, mátalas. Gustavo, mátalas. Gustavo, mátalas. Gustavo, mátalas. ¡Ah! 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 ¡Pero cabrona! Pero me cago en la puta, eh. Mira. No te mueres sola. Te reviento, eh. Te parto la vida. ¡Qué buena craftsmanship! ¡Esta beehive es magnífica! ¡Esta es la primera vez que has craftado algo! ¿Es eso? Sí, es la primera vez que crafte algo en esta versión de meca. ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ah! 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 ¡Chuu! ¡Salud! 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 ¿Y qué tenía que ver el parkour con el ser una abeja? ¿Vale, pues ya tenemos aquí la... Vale, pues ya tenemos aquí la... la necesidad de cuidar. Cuando estés terminado en la isla, ven a hablar conmigo en mi nesta. Eh... Quiero decir, casa. Ha sido... la aventura. El momento. ¡Chiquita mierda, cabrón! ¡Chiquita mierda! A Fluffy le apareció lo mismo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Bueno, señores. Cuídense. Cuídense. Estamos aquí con Fluffy. Felices reyes, hermano. La cuidaremos. Que te traigan mucho carbón. No les pasará absolutamente nada. Hostia, que se está quemando, cabrón. ¿Quién? ¿Está quemando? Que se quema. Pero bueno, bueno. Ya la estamos liando de nuevo. Ah, no, no. Es esto.